Cumbre Judicial de la Comunidad 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 de la Comunidad. Nosotros como CONAMAC vamos a convocar paralelo a esta pre-cumbre como CONAMAC al pueblo boliviano. Está previsto el 3 y el 4, si no me equivoco ese día está de junio, vamos a convocar a nivel los nueve departamentos paralelo como con amaco orgánico. En la cumbre de justicia de nosotros, ahí está la autoridad que va a inaugurar conjuntamente con la CIDOC, con las organizaciones, con ex magistrados, etc. La cumbre del gobierno y la cumbre del gobierno de la injusticia y la cumbre del pueblo. Eso es la diferencia en el tema orgánico.